La polémica entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de la nueva película Romper el Círculo. La reciente controversia de It Ends With Us comenzó luego de que fanáticos se dieran cuenta de que durante la gira de prensa de la película, Blake y Justin no posaron juntos y en entrevistas nunca se refirieron a ellos. Esto a pesar de que ambos protagonizan el filme y además él lo dirige. Y ahora, nuevos reportes aseguran que la protagonista de cintas como El secreto de Adeline se sintió atacada por el actor en dos ocasiones. TMZ afirmó que Blake tuvo dos roces con Baldoni durante la filmación. El primero ocurrió mientras grababan una escena en la que él la tenía que cargar en el aire. El medio señaló que Lively se sintió incómoda en el set porque Baldoni le preguntó a su entrenador cuánto pesaba y si la podía cargar o si debía entrenar para ello. Esto porque sufre problemas de espalda. En ese momento, la protagonista sintió que la estaba humillando por su pesca. La segunda ocasión en que se sintió atacada por el actor estadounidense fue cuando rodaron una escena en la que se comprometen. Y según TMZ, Lively se sintió bastante incómoda porque la toma involucró un beso y ella sintió que este duró más de lo debido. Además de estos dos incidentes, fuentes de la producción de Romper el Círculo aseguran que ambas estrellas tuvieron un enfrentamiento al momento de filmar la última escena. Porque cada quien tenía propuestas diferentes de cómo debía ser el final. Se dice que Blake le pidió ayuda a su esposo Ryan Reynolds y al director de Deadpool y Wolverine para crear esta última toma. E hizo que el cast se pusiera de su lado y finalmente, su final fue el que llegó a los cines. Actualmente ni Blake, ni Baldoni, ni ninguno de los actores de la película ha dado declaraciones públicas sobre este tema.